Me enviaron estos audífonos de la marca de M.O.A.L. El día de hoy te traigo su análisis Cuestan menos de $700 pesos en Mercado Libre Te dejo el enlace en la descripción Vamos a ver si vale la pena por su precio Es un precio relativamente accesible Y puede ser una gran opción para pedirle a los Reyes Magos La marca de estos auriculares es M.O.A.L. No sé si le esté pronunciando bien Pero es el que fabrica estos auriculares Y el modelo que vamos a analizar es el ANC918 Y sí, ANC porque uno de sus principales atractivos Es la cancelación de ruido Es por eso que tiene el prefijo en su nombre Se trata de auriculares inalámbricos Pero con una gran ventaja De que también incorporan el jack de 3.5 milímetros Para conectarle algún auxiliar Y usarlos digamos a la antigüita O también para tener absolutamente nada de latencia Además una gran noticia Es que dentro del paquete Viene incorporado este jack de 3.5 milímetros Con una longitud de 120 centímetros Para que los puedas utilizar Como ya viste se tratan de auriculares tipo diadema En lo personal no soy muy fan de este tipo de audífonos Me gustan más los tipo AirPods Pero la verdad es que debo decir que este modelo En específico es bastante cómodo Eso sí, después de un tiempo de uso En lo personal sentí como que mis oídos Ya estaban demasiado calientes por las almohadillas No sé si son de un material que sea muy térmico O algo por el estilo Pero en lo personal no es algo que me agrade demasiado Sin embargo las almohadillas son cómodas No molestan después de largas horas de uso Y la construcción de la mayoría de estos audífonos Es meramente en plástico Con una tonalidad mate Además es importante destacar que son ajustables Para que se acomoden al tamaño de tu cabeza Por lo cual no vas a tener ningún problema Sin importar el tamaño de esta En cuanto a calidad de sonido La verdad es que se defiende bastante bien Considerando el precio que tiene Me sorprendió mucho el volumen Creo que es un buen volumen Fuerte volumen Incluso los puedes utilizar como un mini altavoz Aunque no creo que sea lo más recomendable Tanto por cuestiones de autonomía Como también cuidar la vida útil De estos auriculares Pero la verdad es que se oye muy muy fuerte Me sorprendió mucho en este sentido Y es que no es para menos Ya que tenemos un controlador dinámico De nada más y nada menos que 40 milímetros Por lo cual si eres de las personas Que les gusta escuchar música con volumen alto Puede ser una muy buena opción Y afortunadamente no tenemos pérdida En la calidad de sonido Tenemos que mencionar que no es la mejor En su gama Pero creo que se defiende bastante bien Eso sí al incorporar bluetooth 5.1 No tenemos la versión más reciente En cuanto a conectividad Aunque recuerda que tenemos la alternativa De usarlos a través de cable Sin necesidad de gastar absolutamente Nada más por uno Y sobre esto debo decir que hay un punto Que no me ha gustado demasiado Y es que en algunas ocasiones Noté una pequeña desconexión De milisegundos Nada grave ni de qué preocuparse Pero es importante que lo tomes en cuenta Eso sí a pesar de no tener La versión más reciente En cuanto a conectividad Si admite la conexión multipunto Para poderlo conectar A diferentes dispositivos También cuentan con micrófono Que la verdad es que la calidad No es muy buena Es aceptable para realizar Actividades como llamadas A lo mejor alguna videoconferencia Pero obviamente no se compara A la calidad que te puede ofrecer Un micrófono externo O unos auriculares de diadema Con micrófono Sin embargo Algo que sí me ha gustado mucho Es la supresión de ruido Logran cancelar De manera adecuada El ruido externo Aunque esto a veces Afecta un poco A la claridad De las palabras Al momento de hacer Una grabación Directamente con este micrófono Pero como te repito La cancelación Del ruido externo Cuando se están Utilizando El micrófono De estos auriculares La verdad es muy bueno Sin embargo Tenemos que hablar De un tema Muy importante Que es la cancelación De ruido Lamentablemente Estos dispositivos No hacen honor A su nombre Ya que la cancelación De ruido No sé si el modelo Que me tocó A mí Viene con algún defecto De fábrica Yo ya se lo hice Saber al fabricante Pero la verdad Es que no sé Si no funciona La cancelación De ruido O de plano Es muy mala Al activarla Lo único que hace Es escuchar Un poco más agudo Y más bajo El volumen De el ruido Que tienes A tu alrededor Pero realmente No es la supresión De ruido Que a mí me gustaría Sobre todo Considerando Que es el modelo ANC Por lo que para mí Deberían de ser Unos auriculares Aún más especializados En la cancelación De ruido Ahora lo que sí me ha gustado Es que tenemos Varias funciones De control Sin tener que depender Tanto del dispositivo Móvil Ya que en el auricular Derecho Contamos con tres botones Que dependiendo De las pulsaciones Que nosotros hagamos Nos va a permitir Hacer diferentes actividades Los botones Son el de subir volumen Bajar volumen Y encendido y apagado Que serían Las funciones básicas Sin embargo Cuando nosotros Estamos reproduciendo Algún tipo de música El botón De subir volumen También nos va a permitir Para avanzar A la siguiente canción Manteniéndolo presionado Por alrededor De dos segundos Y lo mismo Y lo mismo Con el botón De bajar volumen Para retroceder A la canción anterior Haciendo el mismo procedimiento Además Si hacemos Una pulsación corta En el botón De encendido y apagado No se va a apagar El dispositivo Para esto Tenemos que hacer Una pulsación larga Ya que Si hacemos Una pulsación corta Va a funcionar Como un botón De play Y pausa Además Si por ejemplo Recibimos una llamada Mientras estamos usando Estos auriculares Podemos responderla Haciendo clic En el botón De encendido Y asimismo Finalizarla Cuando esta Haya concluido Con este mismo botón Además Podemos rechazar La llamada Manteniendo presionado El botón De apagado Durante dos segundos Mientras Esta está entrando Y volver a marcar Al último número Que nosotros Hayamos llamado Haciendo doble clic En el botón De encendido Como te comenté Este dispositivo También incorpora Micrófono Por lo cual Es compatible Con asistentes De voz Ya sea El que tú Tengas configurado En tu dispositivo Móvil Y para acceder A él Es necesario Hacer triple clic En el botón De encendido Para finalizar Hablando de la cuestión De autonomía Es uno de sus puntos Más fuertes Nos ofrece Hasta 40 horas De reproducción Con una sola carga Dependiendo del volumen Al que tú Estés escuchando Y del tipo de música Que reproduzcas Ya que contamos Con una batería Muy buena De 600 mAh Además Su puerto USB Tipo C Que incorpora Lo hace más Compatible Con otros dispositivos Y el tiempo De carga Es relativamente Rápido Para las horas De autonomía Que te proporciona Ya que sólo Tarda de 2 a 3 horas En cargar Del 0 al 100% Entonces este fue El análisis De estos auriculares Modelo ANC 918 Recuerda que te dejo Enlace de compra En la descripción De este video Agradezco nuevamente A la marca Por proporcionarnos Este dispositivo Para su análisis Yo espero que te haya gustado Muchísimo Este video Cualquier duda Recuerda que me la puedes dejar En la caja De comentarios De allá abajo Que yo te estaré respondiendo Y recuerda muy bien Que ¡Gracias!